En el Evangelio de este día viernes, escuchamos que Jesús hizo a sus discípulos esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús acaba de anunciar el fin de Jerusalén y simbólicamente o realmente el fin del mundo. Sus venidas al mundo eran el presagio de su venida definitiva. Su gran preocupación es tratar de evitar a sus apóstoles toda angustia y pánico. Cuando otros vean destrucción, ellos deberán ver con esperanza la llegada de la salvación. La destrucción de Jerusalén efectivamente ocurrió en el año 70. Esa generación vio cómo el templo y la ciudad en la que muchos habían puesto su confianza quedaron reducidos a escombro. En cambio, las palabras del Señor continuaron. Siguieron esparciéndose por todo el mundo, siendo llevadas por hombres y mujeres que no dudaron en poner su vida al servicio de la buena noticia. Es así. Cielo y tierra pasarán. Pero las palabras del Señor seguirán haciéndonos presente al mismo Dios hasta los confines del mundo. Hoy podemos preguntarnos nuevamente en quién o en qué ponemos nuestra confianza, nuestra seguridad. Nos afanamos por conseguir cosas, buscando ser previsores, para tener un futuro tranquilo. Y hoy nos pasa que, pensando en asegurar el futuro material, no vivimos el presente. No tenemos tiempo para Dios ni para los demás. No tenemos tiempo para escuchar su palabra. Sin desentendernos de nuestras responsabilidades, no dudemos en volver a poner nuestra confianza más y más en su palabra. Ella no pasará. Ella es la fuente de sabiduría para que nuestros esfuerzos no sean puro voluntarismo, sino fruto de la acción de Dios. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 dicen los querubines. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasará. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Y recemos juntos esta oración. Señor, que recuerde siempre que tú tienes palabras de vida eterna. Que tus palabras son mi seguridad, porque ellas nunca pasarán. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasará. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Gracias por ver el video